En esta ocasión les voy a enseñar como bloquear paginas web directamente desde el road Para esto accedemos desde cualquier navegador En este caso voy a usar Chrome En la barra de direcciones colocamos la IP del road En mi caso es 10.10.10.10 Por lo general es 192.168.1.1 o 192.168.0.1 Colocamos el nombre de usuario y la contraseña que por lo general es admin admin Nos vamos a DHCP Nos vamos a donde dice Client List Vemos que hay 3 dispositivos conectados Vamos a copiar el IP de esta maquina que sería con la cual yo estoy trabajando Nos vamos a access control En host ADD new Colocamos aquí HOS1 La IP que acabamos de copiar Aquí podemos colocar un rango Puede ser todas las IP Desde la 101 hasta la 199 Y guardamos Ahora nos vamos a Target Ponemos el nombre del dominio Ponemos cualquier nombre Y los dominios Podemos poner Facebook Youtube Y Google Vamos a colocar Google nada mas Para que vean la diferencia Aquí en las reglas Aquí en las reglas Le damos Habilitar Y agregar Bueno Primero teníamos que salvar Bueno Aquí ponemos un nombre de reglas Vamos a poner Bloqueo El HOS1 Que fue el que colocamos en HOS Target Target1 Que fue el que guardamos En cualquier tiempo Denegamos la acción Y status habilitado Salvamos Ahora si Ahora si Habilitamos aquí Y guardamos Entonces Repasemos aquí en Target Tenemos Facebook, Youtube y Google Ahora intentemos acceder a Google Como vemos No logro entrar a la pagina No logro entrar a la pagina Como vemos Coloquemos Youtube Un momento Ahora intentemos entrar a Twitter Como vemos En Twitter Como vemos Si dentro Como vemos en Twitter Como vemos en Facebook Y en Google O como veamos Si dentro Solo entran las paginas Que no estan marcadas En Target En este caso No entraría ni a Facebook ni a youtube ni a google cabe destacar que se puede colocar directamente el mac de la pc que queramos bloquear el acceso a páginas nos vamos a access control en host y en vez de colocar el ip colocamos el mac el mac es una direccion fisica que nunca cambia solo que de esta nos puede tener un rango y nos podemos bloquear varias computadoras esta opcion tambien se puede colocar en el parental control pero en realidad no la he usado no la he usado no la he usado no la he usado no la he usado